en el centro y sur de de nuestro estado la encabeza la escuela secundaria técnica número uno que está justamente en la capital del estado de Tlaxcala y ya nos vamos al sur técnica tres en una población que se llama Nativitas técnica veintiuno que está a unos cinco kilómetros de Tlaxcala que es Texolo la técnica treinta y cuatro que es la más retirada en el sur ya está con los límites de Puebla que es de Santiago Michac la técnica treinta y seis que está también en la población de Tlaxcala centro es una escuela de doble turno la técnica cuarenta y siete también en el sur que es este Santa Cruz Akiagua la técnica cincuenta y uno que está también en el municipio de Tlaxcala y la técnica cincuenta y cinco también en el municipio de Tlaxcala en Acuitlapilco Tlaxcala esas son las escuelas que integran la zona escolar cero uno. ¿Cuál es la especialidad de la zona uno? Porque yo le comentaba ahorita fuera del aire cada una bien así como dicen este premio no lo vamos a llevar seguro que sí y además ya vimos a los directores y a los estudiantes muy contentos muy seguros la zona uno ya nos dijeron viene con todo entonces usted cuéntanos cuál cuál es la especialidad. Bueno no las la especialidad ahora tenemos algunos detalles en relación al trabajo de los docentes porque en este evento se considera algunas situaciones que en las escuelas que en las escuelas pueden participar y otras en las que o que quisiéramos no pueden participar el caso es de artísticas no algunos manejan las artes visuales otros este la danza otro la música entonces es un poquito difícil claro nosotros hicimos una selección a nivel zona y creemos que las escuelas que vienen pues vienen a eso a ganar todo no no tenemos una especialidad sino en particular creo que todas vienen a ganar. fíjese que qué pensamiento no venimos a ganar una venimos a ganar todo todo lo que todo lo que concursa la zona uno viene viene por el premio. Claro repito creo que buscamos seleccionar al mejor de la zona y bueno pues esa es la idea. Por favor una unas palabras un comentario para allá nuestro auditorio del distrito federal para que sobre todo promovamos esta convivencia entre secundarias técnicas y claro el que vengan a a participar de de estos eventos y no solo eso sino a visitar la escala. Claro es un hecho el que este este tipo de actividades este ha ocasionado algunos detalles y comentarios de la gente debido a que dicen que es una pérdida de tiempo pero en lo personal los alumnos este realizan este tipo de actividades porque nuestra actividad es formativa y estamos formando alumnos y los tenemos que formar en todas las áreas en todos los sentidos entonces eso es eso es lo importante. En Tlaxcala tenemos como en todas las entidades federativas este folclor y costumbres que nos destacan no estamos cerca de la ciudad de Puebla sin embargo existen artesanías muy claras como en la talavera que hay un pleito que si es de Puebla de Tlaxcala sin embargo en Tlaxcala se hace muy buena talavera referente al folclor vamos a las comunidades y nos damos cuenta de que tienen un folclor muy arraigado de años en relación a la mezcla que se dio entre los españoles y entonces es es importante que conozcamos nuestro estado no a veces me siento un poquito mal porque creo que no conozco todo mi estado pero es muy bonito los invitamos a que que vengan. Bueno finalmente para concluir un mensaje de participación aquí desde Tlaxcala hacia la comunidad de técnicas del Distrito Federal ah bueno pues la invitación es a a todos los alumnos a que se involucren que participen repito no es una pérdida de tiempo es parte de nuestra formación eso es la invitación a que los maestros también trabajen con esa idea y hagan que nuestros alumnos sean unos buenos ciudadanos mexicanos muchas gracias supervisor bueno pues no se vayan porque vamos a continuar con más aquí programación desde Tlaxcala desde hueyotitlan hueyotlipan ya lo estoy aprendiendo muy bien pues muchas gracias no se vayan continuamos con más programación aquí en Dejez Media síguenos en Dejez Media http dos puntos diagonal diagonal de hueyotitlan hueyotlipan ya lo estoy a ver ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!